¿Buscabas calidad de garantía en la compra de tu equipo, celular, servicio técnico y accesorios? Hola, soy Jorge Roldán, creador de RayoCell. Ayudo a las personas a adquirir su equipo celular, accesorios y servicio técnico evitando ser estafados, con garantía, ya que muchos no han sabido confiar en otros locales. Por eso estamos nosotros. Tenemos el contacto entre fabricante, distribuidor y cliente. Te invitamos a visitar en www.rayocell.com